Lo que decidas sabré, el amor cuando es verdad, es en lo solo, no me preguntes por qué, que he sido bueno contigo, y solo sé que eres mi religión, que no importa si lo llamas fanatista, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, te entrego de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. No me creo, no es por ti, he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, que no importa si lo llamas fanatista, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, te entrego de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi credo, un pedazo de cielo, abrázame fuerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. con el niño en luz, en su índico, abrázame fuerte, me equivocé. Bdingo, abrázame fuerte, Vamos a Momi. Vamos a Maquina. para ti mil felicidades, mil felicidades y por supuesto queremos agradecer la gran invitación que nos hicieron para estar con ustedes esta noche compartiendo esta hermosa celebración muchísimas gracias esperamos que esta noche sea para ustedes inolvidable vamos pues con algunos otros temas claro que sí vamos con este tema algo del tributo a Elefante para que lo disfrutes y si se lo sabe se vale cantando la salen no tuve palabras cuando te perdí la luna discreta guardaba el silencio abrí las ventanas no estabas ahí demasiado tarde en mi arrepentimiento no sé dónde estás pero sigues aquí en medio de todo durmiendo en mis sueños y sé que el destino se burla de mí qué puedo decirle si me lo merezco esta absurda soledad no te deja de pensar dónde está mi suerte dónde está mi suerte dónde van tus pasos dónde están los besos que erujan de ti dónde está el destino dónde este fracaso bendita es la noche en que te conocí mis cuatro paredes preguntan por ti no sé qué decirle si yo en silencio qué amarga condena es la que estoy viviendo esta absurda soledad no te deja de pensar dónde está mi suerte dónde van tus pasos dónde están los besos que nunca te di dónde está el olvido dónde está el fracaso bendita es la noche en que te conocí bendita es la noche bendita es la noche vu Vogel Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde está el destino que nunca te vi? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendito el momento en que te conocí Bendito aquel día en que te conocí Bendito el momento en que te conocí Bendito aquel día en que te conocí Bendito el momento en que te conocí Bendito aquel día en que te conocí Bendito la noche Bendito el momento en que te conocí 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 Música Buen provecho, buen provecho Y siguen los temas Para que los disfrutes en esta hermosa velada musical Y ya para los amigos que vienen llegando Bienvenidos, bienvenidos Música Lo menos lo esperaba cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con la mirada Tu sonrisa me invitaba para que tantas palabras para que Y yo que me pasaba noches, días Entre amores de mentiras Entre besos de papel Y yo que no creí Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi cama Para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú Y eres tú, siempre tú Me poné de unidad Me quedé con tu sonrisa Me quedé con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora te harás Y ahora te harás Y solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré El paraíso Y me quedé Y en lo que Ni cuentos ya Ni princesas Y cantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré La que me lleva la luna La que me lleva la luna Y eres tú, siempre tú La que me lleva la luna La que me lleva la luna Para siempre te encontré La que me lleva la luna La que me lleva la luna La que me lleva la luna Aprovechando, aprovechando Gracias, gracias Muchas gracias Gracias.